hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de la nueva camioneta nicola bad chair como dice el título de esto el hidrógeno llega a esta pica que promete 900 cb bueno como sabemos vuelve a sorprender esta marca norteamericana y hablemos un poco de aquello bueno se llama nicola bad chair y es la nueva propuesta de esta marca automotriz norteamericana cuya sede se encuentra en arizona y bueno hasta la fecha ya han presentado un camión un buggy y hasta una moto de agua ahora vuelve a la actualidad con una camioneta pica que va a debutar después del verano precisamente en el mes de septiembre si bien no se sabe de qué forma pero dado que es dado que por el momento se hay que conformarse con los rendes que acompañan esta información bueno su estética como se aprecia la imagen es muy llamativa gracias a una silueta moderna y con personalidad a lo que se añade un sistema de iluminación a base de led el interior promete ser muy eco tecnológico con una gran pantalla central y un cuadro de instrumento digital se mezclan materiales como la piel y los remates de aluminio incluye una toma de corriente de 15 kilovatios que según nicola proporciona suficiente energía para alimentar durante aproximadamente 12 horas sin interrupción sin interrupción de un generador bueno por el momento estas son las características que ha confirmado la compañía nicola el bacher mide como largo 5,9 metros como ancho 2,1 y de alto 1,8 esta medida suponen que por ejemplo sea un poco más largo que una chevrolet silverado y bueno en cuanto al motor nicola apuesta por una pila de por la pila combustible alimentada a base de hidrógeno una tecnología a un incipiente en el automóvil dado su elevado coste pero que permite autonomía elevada y la como la que promete nicola para su camioneta picad 966 kilómetros con una potencia máxima de con una potencia máxima de 906 caballos de fuerza y como par máximo 1329 nm bueno otros aspectos destacados que se puede confirmar son una capacidad remolque superior a los 3000 kilos en concreto 3629 bueno por el momento la marca no ha adelantado más detalles sobre dónde sobre dónde se va a fabricar si bien se va a construir en colaboración con otras compañías y de piezas e instalaciones certificadas a un precio que todavía no se ha confirmado y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau y bueno con esto me debía dar lo que agradecería a mí